Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal con un video más. Hoy voy a estar comiendo comida china, como miran ahí. Fui a comprarla para hacer este video y hoy voy a comer por primera vez esta comida. Miren, trae picante, pero no sé si le echarle un poco nada más porque yo siento que pica demasiado y no quiero estar o no terminarme la comida. Y miren, trae cebolla que le voy a agregar a la comida. Trae un aguacatito. A mí me encanta cómo es el aguacate. La textura me encanta. Vamos a comenzar. Trae unas tortillas porque es mi cena. Miren lo que trae pedazos de camarones. Está deliciosa. Miren, pedazos de camarones. Miren, pedazos de camarones. Miren, pedazos de camarones. Miren. Miren. trae zanahoria, brócoli, chela pimiento y un montón de cositas y un montón de cositas está delicioso cuéntenme si ustedes han comido la comida china y miren trae pedazos de pechuga de pollo esto es arroz porque hay diferentes clases de comida china es arroz con sus respectivas verduras camarón, carne de arroz es riquiño es riquiño pero es riquiño diferente en casa como la china es riquiño es riquiño le voy a agregar un poco de sal es riquiño es riquiño es riquiño y es riquiño ¡Deliciosa! Y ya está. no saben, ya se me lo voy a traer un poco de agua esta es una buena este es una buena esta es una buena un poco de agua si es un poco de agua perdurada supongo que hay muchas, muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, espero que les haya gustado este video Y por favor, si son huevos Suscríbanse a mi canal, denle like Y si quieren que los estaré saludando Escríbanme en los comentarios y yo los estaré saludando Nos vemos en un próximo Bye